Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes, vamos a empezar haciendo un intercambio de energías tan necesario en estos tiempos tan difíciles. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la oportunidad de estar acá y hablar en esta facultad que tiene un trabajo muy importante en esta perspectiva latinoamericana, porque la lucha es universal y la solidaridad también tiene que ser universal y nosotros tenemos que prepararnos para días peores que los que estamos viviendo hoy y necesitamos la academia, la facultad para ayudar a los trabajadores y trabajadoras a pensar cómo tener subsidios para enfrentar las reformas que están en curso. Es un placer conocer a Victoria, ya estuvimos charlando desde hace algunos días preparando este momento y también agradecer la oportunidad de estar en esta mesa con personas de otros países que vamos a intercambiar experiencias. También agradecer por tener traducción para que yo no tenga que buscar las palabras. Muy, muy bueno. Nosotros, para hablar de la reforma laboral en Brasil, del proceso de tercerización, es necesario hablar dos cosas antes. Una, sobre la ola que tenemos en todo el mundo en este momento, lo que estamos sufriendo en términos de amenaza en Argentina y ya de retiro de derechos en Brasil, es parte del movimiento, digamos, hacia la derecha de todo el movimiento de la relación de trabajo en el mundo. Cuando las reformas que están en curso ahora en nuestros países, en algunos países ya sucedieron, ya podemos hacer la evaluación del resultado de estas reformas en algunos sitios. Y la tendencia es hacer una presión muy fuerte hacia los trabajadores y trabajadoras con mucho miedo, con pavor. Y los trabajadores van a llegar a una situación de aceptar cualquier trabajo, cualquier propuesta por el miedo que están pasando de forma muy agresiva en todos los países y sobre todo porque en la mayoría de los lugares, la prensa, los medios trabajan en contra de la clase trabajadora y a favor del capital de esa ola, de esta ola agresiva neoliberal. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Conocí la semana pasada en Brasil, ella estaba en un seminario en San Pablo. Bueno, es importante entonces saber que esta es una ola muy agresiva, como también una ola muy agresiva en contra de los derechos de las mujeres, de los LGBTs, los negros y negras. Es una ola fuerte y mundial, no es algo específico de un país o de una región. En esta perspectiva tenemos que tener solidaridad también internacional. Hace falta que nos juntemos, las organizaciones tienen que trabajar en este sentido. Otra cuestión que es importante plantear es que vivimos y vemos un momento muy importante. Vivimos con la elección de Lula, con la elección de Lula en el 2012, vivimos un momento muy favorable. Después con la elección de Vilma tuvimos tres mandatos populares. En alrededor de 13 años hubo una transformación muy fuerte en el país. No llegamos a hacer las reformas que tendríamos que haber hecho a nuestro favor. Sin embargo, tuvimos grandes avances, como por ejemplo, conseguimos tener el Brasil fuera del mapa del hambre. Nadie había hecho esto y mucho menos en un tiempo tan corto como sucedió en Brasil. Y la velocidad, como se están sacando los avances que tuvimos en un corto periodo de tiempo histórico de 13 años. 13 años es un tiempo muy corto históricamente para los grandes avances que tuvimos. Sin embargo, ahora en un año, en un año y medio, nosotros perdimos, tuvimos un retroceso que puede valer por 200 años de lucha que tuvimos. Desafortunadamente es lo que está en curso hoy en Brasil. Puedo mencionar tres cuestiones de los avances. El Bolsa Familia, que es un incentivo que se da a las familias más pobres. Es un poco de dinero, pero que tiene un significado muy grande para las personas que tienen dificultad y que no tienen trabajo. Este es un programa que sacó a 40 millones de personas de la pobreza en Brasil. Y no es solo dar el dinero. La familia tiene que mantener a los hijos en la escuela. Y hay una fiscalización. Si hay, digamos, si los chicos están frecuentando la escuela y hay que garantizar que todos los niños que están, que son beneficiados por el programa tengan sus vacunas y que su salud. O sea, el seguimiento de la salud es obligatorio para tener acceso al beneficio, que es un beneficio que está en riesgo ahora con este gobierno golpista. Y la política del salario mínimo, que entendemos que para la clase trabajadoras fue una de las mayores victorias en el periodo de los 13 años. Porque al vincular el reajuste del sueldo mínimo al valor de la inflación sumando el producto bruto interno del país, conseguimos tener reajustes por encima de la inflación. Ganancias reales, ganancias reales, muchas categorías consiguieron tener ganancias reales durante todo el periodo de los dos gobiernos. Lo que ahora ya estamos también con riesgo de perder esta política. El salario mínimo en Brasil en el 2018 será menor que en el 2017. Se va a reducir, en vez de que haya un reajuste, se va a reducir el valor del salario mínimo. Y esto dio la oportunidad a un avance muy grande en el proceso de negociación de las categorías. El año pasado tuvimos un golpe. Fue destituida la presidenta Dilma, que no cometió ningún crimen. Y tomó pose del poder, el vice, que está totalmente comprometido con la corrupción en nuestro país. Sin embargo, como yo mencioné hoy por la mañana, Victoria, nuestra primera gran derrota no fue en el 2016 con el impeachment de la presidenta Dilma. Nuestra primera gran derrota fue la elección de 2014. Por eso conseguimos poner a Dilma, pudimos dar continuidad al proyecto popular que estaba en curso. Sin embargo, elegimos el peor parlamento que Brasil ya tuvo desde la dictadura militar. Y esto fue la primera gran derrota que tuvimos, porque el Congreso Nacional está llevando adelante toda esta transformación, porque el gobierno Temer tiene 3% de aceptación de la población. Entonces, los que están llevando adelante toda esta malvable contra la clase trabajadora de Brasil son los parlamentarios que se eligieron para hacer el bien y desarrollar el país, y están haciendo un desastre. El año pasado tuvimos la aprobación de una enmienda constitucional, la enmienda 95, que congela el presupuesto público por 20 años. O sea, congela los sueldos de los servidores públicos federales de la educación, salud, paralizar el país, y congelar el futuro. El que tiene 20 años este año no tiene perspectiva de un Brasil futuro, porque va a pasar 20 años sin inversiones. Y puede hacer una revisión con 10 años. Sin embargo, el presupuesto que se aprobó, que se está aprobando ahora, para el 2018, va a tener el mismo poder del presupuesto de 1990. O sea, es un corte brutal en toda la inversión en nuestro país. Eso tiene una consecuencia radical. La ONU divulgó un estudio recientemente, hace 30 días, que prevé que en 5 años Brasil va a estar más pobre que estaba en el 2002, cuando Lula asumió en 2003, cuando asumió la presidencia de Brasil. Entonces, la situación es muy grave. Bueno, ellos consiguieron aprobar la ley de la tercerización. Fue una lucha muy fuerte que hicimos. Teníamos un proyecto de ley que estaba en el Congreso Nacional. de los años 90, de la época de Fernando Henrique Cardoso. Lula asumió. Nosotros solicitamos que él retirara el proyecto. Y quedó ahí, durmiendo, aislado, archivado. Y ellos entraron con un nuevo proyecto y nosotros hicimos una lucha muy fuerte. Pasamos más de 10 años con nuestras luchas. Conseguimos que el proyecto no se aprobara después del golpe. Ellos consiguieron una mayoría absoluta en el Parlamento y rescataron el proyecto que era de 1990 y lo aprobaron el proyecto de la terciarización. O sea, libera la terciarización para todas las actividades. Es una situación muy delicada. La terciarización, y todos aquí lo saben, es sacarle la responsabilidad al empresario por los derechos de los trabajadores y también por la seguridad y la salud. Es decir, por las condiciones del trabajo. Se le saca la responsabilidad al empleador y se le da a una empresa que se va a encargar de implementar esos servicios sin ningún tipo de responsabilidad por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de esta empresa. El foco de la terciarización y de las reformas, en realidad, es una ganancia muy grande, más dinero, más dinero, más dinero para los empresarios. Y esa es una ola internacional, lamentablemente. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo nosotros ahora. La reforma laboral también pasó por un proceso muy rápido. Por ejemplo, el Código Civil en Brasil, nosotros estuvimos más de 10 años debatiendo sobre una reforma y llegar a esta conclusión. Y esa reforma laboral llevó cuatro meses, cinco meses y listo, ya está. Eliminó todo lo que construimos en los últimos 100 años. Es una reforma laboral, el proyecto entró a la Cámara de Diputados con siete artículos, salió hacia el Senado con 117 artículos, hubo una ampliación muy extensa. Y con asuntos que no estaban en el proyecto inicial, como el caso, por ejemplo, de las propuestas relacionadas con el sindicato y la justicia del trabajo. La reforma de Brasil no es solamente una reforma laboral, es una reforma sindical y también es una reforma pequeña de la justicia del trabajo. Tiene modificaciones muy importantes en esos tres aspectos, en esos tres ejes. Se metió entonces, en estos 117 artículos, en los 200 dispositivos de la consolidación brasileña de trabajo. Y en total casi 300 puntos fueron modificados. No hay uno que pueda defender acá como positivo. Todo es para sacarle derechos o para darle oportunidades de sacar derechos. Es muy radical. La verdad que no tenemos tiempo en 20 minutos para hablar sobre esta gran reforma, pero vamos a presentar solamente un resumen, un resumen y resumen de lo que es esta reforma. Nosotros tuvimos, entonces, como fue un proyecto de ley, era por mayoría simple. Entonces, fue muy fácil su aprobación. Pero tiene varios artículos que son constitucionales, porque se trata con artículos de la Constitución, incluso sin tener, sin haber sido claro, que sería una reforma o una enmienda constitucional. Y, entonces, nosotros estamos trabajando justamente para hacer una lucha judicial importante que vamos a enfrentar en este próximo periodo. El proyecto, entonces, fue aprobado en abril en la Cámara de Diputados y fue aprobado el día 11 de julio en el Senado Federal. La ley pasó a tener valor contra la invigencia el 11 de noviembre. Ahora, se aprobó en el primer semestre, pero tuvo vigencia recién ahora a partir del 11 de noviembre próximo pasado. El día 14, el gobierno presentó una medida provisoria para modificar varios puntos de esa ley. que pasó a entrar en vigencia el día 11, es decir, solamente tres días después de que entrara en vigencia, ya hay una nueva reforma en esta ley de reforma, ¿no? La medida provisoria que dio el día 14 tiene 967 enmiendas. Abrir una puerta, es una nueva reforma, todavía más radical, sacando más derechos que la ley inicial. Entonces, la situación es muy grave. Muy bien respiramos, pasó la tapa, y ya viene otra, ¿eh? Hay que aguantarlo, porque otro golpe en la cabeza. Está muy complicado, porque también, además de la reforma laboral, se está tramitando la reforma jubilatoria. La reforma jubilatoria va a ser una modificación tan radical, en caso de que se apruebe, que muchos trabajadores y trabajadoras no van a poder jubilarse, no les va a dar el tiempo para jubilarse, porque les va a exigir 40 años de aportes a los trabajadores y trabajadoras. Es 40 años de aportes con una edad mínima, ¿no? De 62 años para las mujeres y 65 para los hombres. Es una modificación muy radical. Para mí, por ejemplo, si actualmente se aprueba, bueno, no habrá jubilados y jubiladas en el futuro, en un jubilado muy inmediato en nuestro país. Bueno, pero volvemos acá a nuestra reforma inicial. Acá tenemos los principales aspectos de la reforma. Realmente es desconstruir el derecho del trabajo en Brasil. Es un ataque muy feroz. Y tiene... Hay cuestiones como, por ejemplo, hay cuestiones absurdas, como hacer el convenio colectivo entre trabajadores y empresarios sin la presencia del sindicato. Eso está escrito, ¿no? Una parte de los trabajadores va a poder hacer negociaciones directas sin la presencia del sindicato. El sindicato tiene un techo, que es la jubilación, y quien está por arriba de ese techo o quien gana más que eso no necesita estar sindicalizado para hacer negociación. Se puede hacer la negociación directa con el patrón. Son cosas bastante absurdas. Con respecto al contrato de trabajo, es como que elimina el trabajo fijo, que es un contrato por tiempo determinado, con todos los derechos garantizados. Pero eso, la tendencia es a su desaparición, porque la reforma trajo una serie de contratos flexibles. Amplía la oportunidad a los empresarios de tener los contratos precarios. ¿Y a quién más? Entonces, el empresario va a hacer una reelección, naturalmente, por esos contratos que son más flexibles. También está la cuestión del acceso a la justicia, que va a ser bastante difícil, porque la ley reza que el trabajador, incluso considerado pobre, si él pierde la justicia, tiene que pagar los costes del juicio. Va a tener su derecho mirado, va a la justicia a reclamar por su derecho, pero si pierde, va a tener que hacerse cargo de los costes. Y eso, bueno, va a ser que los trabajadores dejen de buscar la defensa de sus derechos. Y eso es lo que va a pasar. Y también es un ataque a los sindicatos. Entonces, es una serie de artículos propuestos, o colocados, para debilitar a los sindicatos. del contrato de trabajo. Entonces, la liberación de la terciarización ya es una absurda, porque en Brasil se demostró cómo se trata a los terciarizados hoy. Imagínense la precavización que vamos a tener con esta extensión de la terciarización. También se aplía la posibilidad en el trabajo temporario, por ejemplo, en la de 90 días, pero ahora el contrato puede ser de 120 días y puede tener una renovación o una ampliación por 90 días más. Entonces, un contrato temporal es de casi un año, nueve meses, y el trabajador se va de ahí sin ningún derecho, porque el contrato temporario no le da todos los derechos que debería. Se amplía la jornada de trabajo de tiempo parcial, que antes era 25 horas, y ahora son 30, 30 horas. Y también se crea el contrato de trabajo intermitente, que aquí también está en esa propuesta. El contrato de trabajo intermitente, bueno, por ejemplo, vas a ganar por los trabajadores. Por ejemplo, el empresario tiene una canasta de contratos para elegir cuál es el peor para el trabajador, pero cuál es el mejor para él y para que le permita ganar más dinero. Les doy un ejemplo. En el diario de Gran Victoria, que es la capital de Espíritu Santo, Victoria, de la capital de Espíritu Santo, hay un anuncio en un diario que dice se abre 70 grupos para trabajar en el shopping. El trabajo es sábado y domingo, cinco horas por día, solamente sábado y domingo, o sea, dos veces por semana y el valor de la hora cuatro reales con cuarenta y cinco centavos. Se salió publicada en la lista en el diario, haciendo una convocatoria para tomar este contrato intermitente. ¿Qué va a ganar un trabajador con un contrato de estos? Bueno, va a trabajar ocho días por mes, va a trabajar cinco horas cada día, multiplicado por cuatro con cuarenta y cinco, va a ganar un salario muy pequeño. año. Ah, pero él puede tener varios contratos en diferentes empresas, esa es la gracia. No, no, ¿quién va a poder hacer eso? Hoy en nuestro país tenemos catorce millones de desempleados. es una situación muy delicada y recordemos que hace poco tiempo el gobierno de Lula, principalmente cuando llegó a los de pleno empleo en Brasil y la excusa de hacerle una forma es que es para generar puestos de trabajo, pero tenemos una legislación que teníamos durante el pleno empleo, entonces una cosa no tiene que ver con la otra, pero el argumento que se usa es el mismo que se usa acá, que es necesario hacer una reforma para poder resolver el problema de la crisis financiera del país y que va a generar puestos de trabajo. Eso no es normal. Estábamos en un seminario esta semana que pasó en San Pablo y bueno, estaba la presencia de Perú, Italia, México, España, Portugal y Argentina. El relato que, bueno, era todo sobre la reforma laboral, ¿no? Cada uno traía su experiencia. Lo que nosotros tuvimos como resultado de ese debate es que en todos los países la reforma no generó puestos de trabajo, no resolvió el problema de la economía y tiene perjuicios como por ejemplo en Alemania con la institución de ese contrato temporal que es súper flexible la masa salarial de la clase trabajadora bajó 2,2% y eso tiene un impacto importantísimo en la economía del país porque la masa salarial es un componente importante en la economía de un país entonces todos esos argumentos que se están usando ahora yo ya los escuché el año pasado y este año en Brasil las mismas palabras es para debilitar la justicia del trabajo hablando mal de los jueces laborales todo eso para que cuando llegue el momento justo todo el mundo está convencido de que está haciendo las cosas bien y se les va a retirar esos derechos tuvimos entonces el aumento de la jornada de trabajo en Brasil teníamos la ley que establecía que se puede trabajar hasta 8 horas diarias máximo y en caso de horas extra eran 2 horas extra como mucho y ahora bueno se va a poder hacer horas extra pero no van a ganar plata se va a conformar un banco de horas para después compensar de ahí entonces es eso lo que está ahora en curso nosotros también tuvimos la expansión de la jornada de trabajo que se va a poder negociar en la mesa de negociación colectiva se va a poder hacer modificación en la jornada de trabajo pero siempre para arriba no tiene límite depende de la negociación entre el empresario y el trabajador va a estar por escrito lo que se negocia y que tiene más valor de lo que está legislado entonces queda abierto como nosotros decimos queda la puerta abierta y bueno si no tenemos un sindicato fuerte con una categoría fuerte que haga un gran movimiento y una buena campaña sanarial va a poder en la mesa de negociación va a poder ganar no solamente garantías sino también que va a poder avanzar y ganar otras cosas mejorar tener otras conquistas pero eso no es una regla no es así con toda la clase de trabajador en Brasil por ejemplo nosotros tenemos un sistema bastante complejo que es muy diferente al de ustedes pero tenemos un sistema de 11.000 sindicatos tenemos 9 centrales sindicales tenemos una infinidad y esos 11.000 son los que están legalizados en el Ministerio de Trabajo porque tenemos muchos sindicatos que no están registrados en el Ministerio de Trabajo entonces ¿cómo vamos a resolver todos esos problemas en una mesa de negociación con toda esa pulverización que tenemos a nivel sindical? Teníamos algo muy fuerte nosotros que era la ley teníamos la ley y cualquier cosa tenía que usar de la ley para arriba y no para abajo ahora puede ser ahora es un vale todo ¿no? también puede ser para abajo de la ley es un riesgo muy grande que estamos corriendo y este tema es muy complicado para nosotros porque estamos avanzando mucho hicimos una conferencia hace poco sobre trabajo docente hubo conferencias municipales provinciales y nacional no pasó en ningún país del mundo nosotros sí lo hicimos durante un gobierno popular uno de los debates más fuertes que hicimos es la protección de la salud y la seguridad del trabajador y de la trabajadora y ahora estamos en una situación muy fuerte en este proceso ya vi como media hora ¿eh? bueno vamos a resumir con respecto a la organización hay cuatro puntos principales que yo traje acá pero hay mucho más que esto sobre la financiación del sindicato bueno nosotros en Brasil tenemos desde 1943 una ley que garantiza un impuesto sindical es un día de trabajo que se descuenta de todos los trabajadores no importa a qué sindicato esté afiliado es para todas las categorías de empleados ese impuesto se terminó ya está ahora no existe más ese aporte tiene que estar autorizado por el trabajador por ejemplo nosotros del CUT ya estamos nacimos en contra de ese impuesto sindical siempre defendimos que tenía que reemplazar el impuesto por un aporte que se pudiera negociar nosotros lo llamamos así es decir que en el momento de la negociación colectiva después de la negociación que se pueda hacer una asamblea decidir con los trabajadores cuál es el valor que se va a descontar del sueldo y que va a ir al sindicato pero no como un impuesto y también hicimos una propuesta de transición es decir termina la ley pero preparamos a los sindicatos para este nuevo formato y ahora se terminó todo de lleno cortado de raíz la mayoría de los sindicatos tendrán que ajustarse al menos un 60% menos de su presupuesto así que hay muchos despidos los sindicatos están despidiendo las centrales sindicales también van a tener que disminuir su estructura porque por lo menos el 50% de la máquina sindical como un todo va a tener que reducir su tamaño justamente porque se terminó este impuesto sindical en el momento en que se necesita luchar más y necesitamos más dinero y más movilización justo es el momento en el que se corta el aporte que es obligatorio y bueno ahora va a haber que adaptarse a esta nueva regla ir al lugar de trabajo conversar con todos pedir que firmen para poder tener el descuento y también puede ser en una asamblea la autorización bueno la ley no lo determina pero si es en una asamblea entonces puede haber una disputa judicial la situación es bastante delicada pero ellos le sacaron al sindicato sacaron al sindicato de la mesa en el momento de evaluar las decisiones contractuales es decir que hoy como el trabajador es despedido el sindicato lo acompaña a la homologación ahora ya no no puede participar más el trabajador va a quedar a la buena de Dios en las manos de su patrón a la hora de hacer a la hora de terminar con los trámites de su despido se crea como un representante por lugar de trabajo que no hace falta que esté afiliado al sindicato o sea no sería un delegado y su representante va a poder hacer contratos o sea puede firmar contratos hacer negociaciones con el lugar de trabajo firmar convención colectiva que tiene más valor que la negociación la rama de actividades más general del lugar entonces el patrón va a tener la oportunidad de sacarlo al representante pero no necesita estar sin afiliado al sindicato y bueno es una intromisión es algo muy agresivo lo que los empresarios brasileños están haciendo con el movimiento y eso limita el papel de los sindicatos en la negociación también acaba con la ultraactividad o la aplicación ultraactiva lo que estaba firmado en el acuerdo colectivo cuando finaliza el contrato empieza todo otra vez no va a haber una continuidad del contrato colectivo como anteriormente sucedía entonces es una agresión por todos los lados se sacó la oportunidad del movimiento sindical moverse nosotros no tenemos más libertad para organizarnos para hacer lo que veníamos haciendo y como yo dije lo que es negociado tiene más valor de lo que está en la ley de lo que está escrito en la ley y vamos a ver quién va a tener más fuerza en esta disputa nosotros vamos a resistir vamos a luchar eso es una verdad y la justicia del trabajo se hizo una campaña muy fuerte tenemos divergencias con muchas cuestiones que están en la justicia del trabajo sin embargo hubo una campaña muy fuerte contra los jueces del trabajo y consiguieron meter en una legislación que trataba del contrato del trabajo la cuestión de la justicia y el juez ahora en esta nueva legislación no va a tener el mismo poder de decisión que tenía anteriormente hay un dispositivo en la ley que o el trabajador que el trabajador va a tener que hacer una certificación anual diciendo que todos sus derechos se respetaron y cuando llega la justicia el patrón va a tener este documento que el trabajador ya firmó que recibió todo lo que se le debía todos los años el trabajador tiene que firmar el documento que trabajador trabajadora abordado por su patrón y el patrón le dice firme para que siga con tu trabajo quien va a decir que no va a ser muy difícil decir que no y cuando llega en la justicia el juez va a poder mirar todo el proceso si fue un proceso en los estándares de la ley pero para decidir solo si es un juez que antes de ser juez sea tenga algún compromiso con comprometimiento con la clase trabajadora y el trabajador que pierda la acción o digamos juicio va a tener que pagar los costes mismo que se lo declare como pobre no tenga condición al final proceso va a tener que pagar si pierde el primer día de la ley fue un sábado igual hubo una jueza que firmó un veredicto en el proceso de un juicio de un trabajador que ahora va a tener que pagar un dinero que él no posee él no puede pagar la deuda que se le digamos asignó es algo muy negativo desafortunadamente tengo solamente malas noticias solo la resistencia nuestra nuestra resistencia nuestra historia de organización y de clase es lo que nos va a conducir a la resistencia y a cambiar todo esto en el futuro yo puse el absurdo de que las mujeres embarazadas y en lactancia desde 1995 había una ley que prohibía mujeres embarazadas trabajar en lugares insalubres ellas eran transferidas a otros lugares y ahora se va a permitir ella no se va a quedar ahí solamente se presenta una certificación médica de que ella no puede trabajar en aquel local quien va a dar el certificado médico el médico de la empresa entonces es una situación es un retroceso enorme bueno para cerrar el tema también está en tramitación en el congreso nacional un proyecto de ley que trata la reforma del trabajo rural ellos quieren hacer una modificación radical está escrito en el proyecto uno de los artículos que el trabajador rural va a poder recibir su sueldo en alimentación por ejemplo entonces estamos retrocediendo a la esclavitud si ustedes me preguntan ¿eso va a ser aprobado? y yo digo es posible porque el congreso nacional brasileño tiene una mayoría muy muy grande que tiene que ver con el golpe ellos están digamos en acuerdo con el golpe entonces la reforma de la jubilación puede ser aprobada está marcada para el día 6 entonces van a poder aprobarla nosotros tenemos una huelga nacional para el 5 vamos a ver si conseguimos digamos impedir la reforma jubilatoria la próxima semana la lucha que estamos emprendiendo es muy fuerte si a depender del congreso de los diputados que tenemos ustedes pueden ver por la televisión digamos fajos de plata para un lado para otro hay lugares que tienen muchas muchos maletines de plata y eso en verdad no es no hay dinero de mentira el dinero nuestro que está se está utilizando para comprar los votos en el congreso brasileño y el presidente temer ya liberó al último periodo 5 mil millones de reales en enmiendas para tener el voto de los parlamentarios de los diputados parlamentarios para no hacer los dos procesos las dos denuncias que se le hicieron contra él para aprobar las reformas la situación es muy delicada en el proceso de la tercerización como mi tiempo ya se termina nosotros vamos a dejar el material que trajimos en el cual estamos trabajando pero la realidad brasileña es la siguiente tenemos en los años 90 alrededor de un millón de trabajadores tercerizados cuando se empezó a hacer esta discusión de implantar la tercerización en Brasil hoy tenemos más de 12 millones de trabajadores tercerizados entonces en un corto periodo de tiempo tuvimos un avance muy grande en el proceso de tercerización los trabajadores tercerizados ganan 27% menos que los trabajadores permanentes de las empresas entonces si la tercerización se amplia en Brasil nosotros vamos a tener una disminución de la masa salarial de 27% por lo menos solo de entrada de cada 10 trabajadores que sufren accidentes de trabajo 8 son tercerizados de cada 5 muertes 4 son tercerizados entonces la tercerización en Brasil es una máquina de muerte y de mutilaciones nuestro gran temor es esta reforma juntamente con la tercerización va a traer una precarización tan grande que yo no sé qué es lo que va a restar del país el mercado de trabajo de las relaciones de trabajo en Brasil porque los derechos de los trabajadores ya no son respetados en su mayoría hay una fiscalización fuerte sin embargo el poder de fiscalización ya se redujo porque el gobierno redujo el presupuesto de los órganos que hacen la fiscalización del ministerio de trabajo este año del 2017 ya sucedió en 2018 la cosa va a empeorar la situación es tremendamente danilla a liberar la tercerización en todas las actividades no tenemos idea de lo que va a suceder en Brasil en 10 años ellos van a preferir hacer el proceso de tercerización lógicamente hay un avance muy grande en este sentido en el servicio público hay mucha tercerización ya en el servicio público y ahora la idea es liberar totalmente la tercerización entonces los servidores públicos los empleados públicos este es el momento del empleado público en la reforma de la seguridad social ellos van a igualar el servicio público con el privado antes era distinto digamos ahora van a nivelar hacia abajo y sacando derechos obviamente se está estudiando para concluir se está estudiando un nuevo proyecto que que va al parlamento para disminuir el sueldo de los empleados federales nacionales entonces la situación es muy difícil tenemos reacciones la cut hicimos un congreso extraordinario en agosto el 28 del 28 al 30 de agosto y llegamos a varias decisiones para enfrentar este momento nosotros decidimos que no aceptamos la reforma por lo tanto en la mesa de negociación en las campañas salariales vamos a trabajar fuertemente para no permitir la implantación de la reforma laboral estamos haciendo un proyecto de iniciativa popular necesitamos un millón y medio de firmas sin embargo estamos queriendo digamos impedir la ley laboral y la ley de la personalización conocemos el parlamento sabemos cuál va a ser el resultado es muy difícil sin embargo estamos utilizando como un instrumento para el debate para la discusión cuando vamos a los lugares de trabajo en las ferias en donde vamos a buscar firmas estamos haciendo entablando una discusión con las personas para construir una masa crítica para enfrentar todo eso en la instructional periodo y 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